Ante la inmediata reactivación de los negocios entre Colombia y Venezuela, los gremios y comerciantes interesados admiten que hay grandes expectativas económicas, no solamente para recuperar el nivel de intercambio que existía hace una década, sino para crear nuevas líneas acordes con la época actual cuando los dos países se han transformado. La apertura total de la frontera entre Colombia con Venezuela es un hecho. El próximo 26 de septiembre se reanudará la conexión aérea y el transporte de carga entre los dos países. El anuncio del presidente Petro produjo optimismo en los sectores económicos del país. Las expectativas son muy grandes, no solamente porque va a permitir recuperar el intercambio legal entre Colombia y Venezuela, sino en la frontera se va a reactivar la economía de manera importante, generando empleo. Pero además creemos que vienen buenas noticias y esperamos obviamente poder ayudar del sector privado. En su momento Colombia tuvo un intercambio comercial con Venezuela por 7.500 millones de dólares. Hoy llega a menos de 400 millones de dólares. Se puede llegar a duplicar el comercio que tenemos hoy, es decir, se podría llegar a los 800 millones de dólares en el corto plazo. Se calcula que en unos dos años podríamos estar alrededor de los 2.500 millones. Más allá del comercio bilateral, los empresarios colombianos están planteando un nuevo proyecto. Estamos planteando la creación de un puerto cerca, un puerto logístico, que permite dejarle un valor agregado a las fronteras y generar empleo. Los expertos afirman que esta reactivación implica renovar la lógica entre los dos países en términos de sistemas aduaneros, fitosanitarios y tributarios. La relación no va a ser lo que fue en el pasado. De hecho, las instancias como las comisiones de frontera, la comisión de conciliación, los 15 consulados que teníamos en Venezuela, la embajada, el servicio diplomático, todo eso hay que replantearlo, hay que repensarlo de cara a las nuevas necesidades. El comercio binacional tendrá que replantearse por los cambios de población entre los dos países y hasta el principal puente de la frontera debe repararse. Tienen que verificar el estado de los puentes, son puentes que no se han autorizado durante casi siete años, que necesitan un mantenimiento, un arreglo que se debe hacer de forma conjunta, de manera binacional. Pese al impulso y las buenas intenciones, analistas explican que se debe ser cautos con las proyecciones de la anhelada reactivación, pues debido a los anuncios de una posible recesión mundial, Colombia podría tener afectaciones en su crecimiento y Venezuela en su recuperación.